Aquí comienza Notifindeter, el noticiero del desarrollo sostenible en Colombia. Dirige y presenta Daniel Tobón. Hola amigos de Notifindeter. En esta oportunidad, el fondo de nuestras presentaciones de Notifindeter es una fachada ecológica, la fachada de nuestra empresa, la sede principal aquí en Bogotá. Más adelante estaremos hablando de esta fachada y de cómo se consiguió, cómo se logró este tema tan importante para nuestra empresa como es el desarrollo ambiental que hace parte en todos los proyectos que venimos desarrollando desde la administración del doctor Luis Fernando Arboleda. Comenzamos nuestro recorrido por Colombia en Cúcuta y en Villa del Rosario, donde se están desarrollando proyectos de vivienda de interés para ahorradores, los conocidos como VIPA. Estuvimos acompañando al vicepresidente técnico Alejandro Maya y estuvo con él la periodista Notifindeter, Daniela Pacheco. Muy pronto estarán entregados dos proyectos de vivienda que se construyen en Cúcuta y Villa del Rosario, norte de Santander. El primero de ellos, Parques de Bolívar, comprende la construcción de 1.520 apartamentos que beneficiarán a 7.600 habitantes de esta ciudad. Se adicionaron 32 viviendas nuevas, gratuitas para habitantes de Villa del Rosario, que se suman a las cerca de 200 viviendas que ya se venían construyendo, que ya están terminadas, que ya están entregadas y que ya están justamente disfrutando las familias de Villa del Rosario. Se espera que en diciembre de 2015 se entregue la primera de tres etapas que comprende este proyecto y que requirió una inversión de 68.559 millones de pesos. Va a beneficiar a 1.520 familias, entonces estaríamos hablando aproximadamente de unas 3.500 personas que estarían en promedio habitando el proyecto. Por su parte, el proyecto Buenavista II, que se construye en el barrio Galán de Villa del Rosario, recibió una adición de 32 viviendas para entregar a sus habitantes más de 300 casas que mejorarán su calidad de vida. FinDETER está ingresando a la parte, digamos, socialmente, de impacto social para el norte de Santander, en este caso, Cúcuta. Teniendo en cuenta, pues, todos los megaproyectos que se han realizado últimamente en la ciudad, diría yo que este es el primero que tiene esta magnitud y para este estrato, pues, me imagino que la gente está re feliz porque un proyecto de estos, pues, no se había visto acá en el municipio. Esta obra ha generado 40 empleos directos y 224 indirectos. Sigamos en Cúcuta, la capital de norte de Santander, porque allí hay pavimentación de vías, vías principales, también vías secundarias de la capital, y es con recursos de aproximadamente 40 mil millones de pesos. También se autorizó 10 mil millones de pesos más para esto, para pavimentar calles en Cúcuta. Esta es la información. La fronteriza ciudad de Cúcuta se abre paso al desarrollo. Allí saltan a la vista las obras de infraestructura que el gobierno adelanta con el apoyo técnico y financiero de FinDETER. El municipio de San José de Cúcuta había pasado muchísimos años sin que se le hiciera una inversión a la malla vial. Por eso, durante una reciente visita a los trabajos que se cumplen en el barrio del Trigal del Norte, con 35 años de antigüedad, que nunca había tenido ningún tipo de inversión para la malla vial, FinDETER hizo un anuncio muy importante. Un desembolso adicional de 10 mil millones de pesos para un total de 40 mil millones de pesos, que le está permitiendo a esta ciudad mejorar todas las condiciones de su malla vial y poder mejorar las condiciones de movilidad. El proyecto, que incluye la rehabilitación de 33 kilómetros de vía, además de beneficiar a cerca de un millón de habitantes, genera 175 empleos. Los recursos de la alcaldía al año son 1.500 millones de pesos para invertir en toda la ciudad de Cúcuta, que tiene 300 barrios, y solo la obra de este barrio cuesta 2.550 millones de pesos. Entonces, sin el apoyo de FinDETER hubiera sido imposible. Ya los residentes de la capital norte santandereana celebran la realización de obras, porque sienten que su calidad de vida está mejorando. Era lo que necesitábamos, la pavimentación, porque antes tanta tierra, tanto polvo. Ya la gente no quería pasar ni los taxis, porque imagina las calles, pero ahora ya, gracias a Dios, vamos a tener calles, es lo importante. La alcaldía de Cúcuta asegura que las obras de pavimentación en el barrio El Trigal del Norte concluyen en diciembre próximo. Y pasamos de Cúcuta y nos vamos a Villavicencio, a la capital del Meta, porque allí ya llegaron también las escuelas de fútbol del Real Madrid, que tienen como propósito formar en valores a los niños junto con el fútbol. Pues bien, son 200 niños que se benefician y que en total suman ya mil niños beneficiados con este proyecto de fútbol con valores. Esta es la información. Son mil niños los que disfrutan de las escuelas sociodeportivas que dirige FINDETER en alianza con las fundaciones Real Madrid y Rebel. La cifra se completó en el lanzamiento del programa en Villavicencio. Y es una alegría compartir esta meta, llegar a mil niños solamente desde febrero a la fecha, con la alianza que hemos hecho con la Fundación Rebel. Esto es una semilla de la paz, es una semilla contra la pobreza, es una semilla de prosperidad, y es una semilla de la que Colombia necesita para vivir mejor. En la capital del Meta se logró la puesta en marcha de las escuelas gracias al apoyo de la Alcaldía Municipal, el Instituto del Deporte y la constructora Amarilo S.A. Decidimos hacer esta alianza con FINDETER para atender a estas familias y a estos niños y que estos niños aprendan sobre valores, sobre confianza, sobre relaciones y a través del juego. Qué más lindo que eso. Entonces, tener la gran fortuna de tener la Fundación del Real Madrid y FINDETER apoyando esta iniciativa con la Alcaldía, pues es un gran orgullo y un gran aporte al proyecto. El alcalde de Villavicencio recordó que la ciudad hace parte de la iniciativa Ciudades Sostenibles y Competitiva, liderada por FINDETER y el BID, y agregó que es el mejor legado que le pudo dejar a sus habitantes. Haber logrado ingresar al exclusivo club de ciudades sostenibles lideradas por el Banco Interamericano de Desarrollo y de FINDETER, esto nos va a catapultar. El mayor legado que creo que le dejo a mi ciudad es haberla dejado enrumbada en este programa de FINDETER y del Banco Interamericano. En Villavicencio son 200 niños los que disfrutan de este programa que contribuye a su formación basada en valores a través del fútbol, recordándoles que antes de ser buenos deportistas, deben ser mejores personas como Constricción de Paz. Estuvo en FINDETER el cantante Samario Carlos Vives, estuvo hablando con el presidente de nuestra entidad, Luis Fernando Arboleda, hablaron del proyecto de Santa Marta Ciudad Sostenible y Competitiva, aprovechó Carlos Vives y también los colaboradores de la entidad se tomaron fotos con él. Recorrió nuestra sede de la 104 con 19 aquí en Bogotá. Quedó muy contento de FINDETER. Dijo que entidades como FINDETER muestran lo que es el desarrollo de Colombia y son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. recordemos que hace un mes aproximadamente el cantante nos acompañó en el foro organizado entre FINDETER y la revista Semana y habló de creatividad. Y hablemos ahora de la fachada, de la fachada desde donde estamos originando en esta ocasión, una fachada ecológica, sostenible y competitiva como nos gusta en FINDETER. A ver, escuchemos y veamos un poco de cómo se elaboró esta bella fachada de nuestra entidad. Así luce la nueva fachada de la sede central de FINDETER en el norte de Bogotá. Una fachada ambiental y sostenible que muestra a sus clientes, aliados y transeúntes en general, una cara amable. El proceso de modificación tardó 45 días. Diez tipos de plantas aéreas sembradas en el jardín vertical imprimen al frente del edificio una dinámica moderna y atractiva. Espárragos, buzlejas, agujas, sinvergüenzas, romeros, cintas y helechos, entre otras especies, adornan la fachada de la financiera de desarrollo territorial. Para dar continuidad a este proceso de transformación, con la construcción de muros verdes en la fachada, FINDETER busca que el transeúnte disfrute del verde en medio de la selva de cemento. Y esto cae bien, ya que la Organización Mundial de la Salud recomienda 15 metros de verde por habitante. Bogotá tiene solo 5 metros, lo que indica que la capital del país necesita espacios verdes. Por eso, FINDETER decidió a través de su nueva fachada aportar 231 metros cuadrados de verde, verde que reduce el efecto invernadero en la ciudad y mejora la salud de la gente, ya que disminuye el ruido hasta 50 decibeles. Señoras y señores, termina NOTI FINDETER en la realización el periodista Jesús Garzón, en la producción Mario Castillo, de los Castillo de Sopó, en la edición Sandro Wilches, de los Wilches de Boyacá, y en la dirección general, Lina Chedraui. Chao, que estén bien.